El Cristian, no lo veo. ¿No lo escuchan? ¿No escuchan lindo o bonito? Sí, no lo veo. Ah, estaba ahí. Estoy orgulloso de anunciarle que estoy 8 meses. En tu sueño, amigo. Este tema se llama siempre y más conforme a parte del primer que yo le hice. No, 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 no. No se puede amar cuando lo mismo está mal. Primero amarse uno mismo y después alguien más. Te sientes, solo sientes que no hay nadie más. Lo bueno siempre llega, solo tienes que esperar. Es difícil encontrar a alguien que no te haga mal. Porque el amor a veces duele, aunque sea de verdad. Es inútil buscar a alguien que no te haga mal. Porque el amor a veces duele, aunque sea de verdad. Hoy yo encontré a alguien que me hace bien, que llena de luz mis días y me da felicidad. Alguien que no te haga mal. Alguien que ame, pero también yo lastime. Pero amar es perdonar. Pero amar es perdonar, dar otra oportunidad. Es difícil encontrar a alguien que no te haga mal. Porque el amor a veces duele, aunque sea de verdad. Es inútil buscar a alguien que no te haga mal. Porque el amor a veces duele, aunque sea de verdad. Es inútil buscar a alguien que no te haga mal. Es difícil encontrar a alguien que no te haga mal. Porque el amor a veces duele, aunque sea de verdad. Es inútil buscar a alguien que no te haga mal. Porque el amor a veces duele, aunque sea de verdad Que el amor a veces duele, aunque sea de verdad